Número 12 del Honorable Consejo Municipal de Nuestra Ciudad. Gracias. Primer punto de la tabla. Revisión del acta de la sesión anterior. Primera sesión a revisar. Acta de la sesión ordinaria número 9 del 5 de marzo del año en curso. Se ofrece la palabra sobre el acta. Se ofrece la palabra sobre el acta. Se ofrece la palabra en votación. En votación, señores concejales, acta del Consejo Municipal de Talcahuano, sesión ordinaria número 9 del 5 de marzo del 2013. En votación. ¿Concejal? Absorto. Absorto. Alguien que marque la... La D. La D, por favor. Muy bien, gracias. Han votado los señores concejales. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Muy amable. Revisión del acta de la sesión ordinaria número 10, efectuada el 12 de marzo del año en curso. Se ofrece la palabra sobre este acta. Se ofrece la palabra sobre el acta. Se ofrece la palabra sobre el acta. En votación, señor secretario. En votación, señores concejales, acta del Consejo Municipal de Talcahuano, sesión ordinaria número 10 del 12 de marzo del 2013. Se ofrece la palabra sobre el acta de la sesión ordinaria número 10 del 14 de marzo del año en curso. Se ofrece la palabra sobre el acta de la sesión ordinaria número 10. Se ofrece la palabra sobre el acta de la sesión ordinaria número 10 del 12 de marzo del 2013. En votación, señores concejales, acta del Consejo Municipal de Talcahuano, sesión ordinaria número 3 del 14 de marzo del 2013. Han votado los señores concejales. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Revisión del acta de la sesión ordinaria número 4, efectuada el 15 de marzo del año en curso. Se ofrece la palabra sobre el acta. Se ofrece la palabra sobre el acta. Se ofrece la palabra en votación. En votación, señores concejales, acta del Consejo Municipal de Talcahuano, sesión extraordinaria número 4 del 15 de marzo del 2013. ¿Consejala Mireya? Señora Gallardo, doña Mireya. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Solicito al Consejo para que en el punto número 3, pasaría a ser el 3, veamos el oficio 358 de dos funcionarios que en última hora hicieron presente su solicitud de acogerse a retiro. Y de ahí para adelante, toda la tabla empieza con un punto más. Cuenta del señor alcalde, en el punto 2 de la tabla. Cuenta del señor alcalde, día 27 de marzo del 2013. Nueva sala de toma de muestras para Talcahuano. Gracias a un proyecto gestionado por la Dirección de Salud y financiado en conjunto por la Iluche Municipalidad de Talcahuano y el Servicio Salud, se pudo construir la nueva sala de toma de muestras del CESFAN San Vicente, la que tuvo un costo de 15 millones aproximadamente. Con ello se pretende mejorar la atención de los más de 20.000 pacientes inscritos en este centro de salud familiar. Para el alcalde Gastón Saavedra es de suma importancia el entregar una mejor atención a los pacientes y un mejor espacio a los profesionales y por eso señaló que ya está avanzando el proyecto que pretende la reconstrucción del CESFAN San Vicente y señaló que en abril partirá la reconstrucción del Paulina Vendaño, que es el CESFAN más grande de la comuna. Día 28 de marzo de 2013, el alcalde Saavedra participó en jornada del corredor bioceánico Sistema Pehuenche en Talca. Hasta la capital de la región del Maule se trasladó el alcalde de Talcahuano Gastón Saavedra para integrar el trabajo conjunto que llevaron a cabo autoridades nacionales y argentinas que adoptaron acuerdos en torno a cuatro mesas de trabajo. Es un trabajo en alianza del mundo público y privado de ambos países porque si bien el paso pehuenche ya es una realidad, es necesario concretarlo no solamente desde el punto de vista del camino sino además de fortalecer fuertemente la integración binacional en lo comercial, cultural, turístico y productivo en forma definitiva. El alcalde de Talcahuano Gastón Saavedra destacó los esfuerzos de Chile y Argentina para llegar hasta la frontera con caminos en perfectas condiciones y dijo que nuestro país tiene la ventaja de la salida a través de nuestros puertos al mercado del Pacífico en el marco del proceso de transferencia de carga desde el Atlántico. Oficio de la D.O.M. 350 del director de obras municipales, subrogante, alcalde Gastón Saavedra conforme al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción me permito enviar a usted nómina de permisos otorgados por esta D.O.M. durante los meses de enero y febrero de 2013 a fin de informe al Consejo Municipal. Saluda lentamente Jan de Goyanesh, arquitecto, director de obras municipales, subrogante. Se adjuntan los permisos municipales que se adjuntarán a la acta correspondiente. Oficio 281 del director de construcciones, alcalde de Talcahuano Gastón Saavedra a fin de poner en conocimiento el Honorable Consejo de acuerdo a lo indicado de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de artículo 8º, inciso 7º me permito adjuntar a Ocía carpeta con los antecedentes de la obra adjudicada en el periodo comprendido entre el 17 de diciembre del 2012 al 15 de marzo del 2013. Saluda atentamente Jan de Goyanesh y Pulso que se adjuntarán también en el acta correspondiente. Esa es la cuenta, señor alcalde. Ya, sí, es con respecto a que veo pie de firma en dirección de obra y en obra de construcciones al mismo arquitecto. El director de departamento de obra de construcciones Jan de Goyanesh, Dulcio. Dulcio. Y en dirección de obra no hay otro arquitecto que lo pueda reemplazar a la directora de obra. Está establecido así el reemplazo de la directora de obra cuando ella se ausenta por diferentes razones. Dentro de la estructura orgánica yo decidí que fuera así. Ah, ese es lo que cuento ya. Ok, gracias. Tiene tu explicación. Después me la dejo. Por favor. Te la compro. Voy a pedirle al director de tránsito que entregue la cuenta preliminar respecto de lo que fue el cierre de la campaña de recolección de recursos y patentes en la ciudad de Talcahuán, que tiene a su cargo el director en comento, don Enrique Górez Remache. Muchas gracias, señor alcalde. Por favor, don Enrique Górez. Señor alcalde, señores concejales, ayer, primero de abril, terminó la campaña correspondiente al año 2013 de renovación de los permisos de circulación vehicular, la patente de los vehículos. Estuvimos nosotros trabajando todo el mes de marzo y como el día 31 de marzo era un día efectivo, la ley lo prolonga hacia el día abril siguiente, que es el primero de abril. Yo quiero destacar que además nosotros, como Talcahuano, guardamos rigurosamente el día viernes santo. El viernes santo nosotros no trabajamos. Nuestros creyentes. Nuestros creyentes. Así es. Bueno, la campaña del año 2013 fue exitosa y yo tengo aquí la cuenta de resultados, tanto en número como en montos en dinero, que es lo importante. En el año 2012 nosotros tuvimos una renovación de 21.851 vehículos. Y este año 2013, 22.754. Crecimos un 4% respecto del año pasado en cantidad de vehículos. Respecto a montos en dinero, el año 2012 recaudamos 1.128.419.000 pesos. Y este año 2013, 1.228 millones, lo que nos da una diferencia de 100 millones de pesos. Nos estoy aproximando las cifras. Después les va a llegar un informe con el detalle. Eso nos da una diferencia de 100 millones a favor, lo que es un 9% de crecimiento en plata, que es realmente lo importante, lo que ocupamos y lo que cuenta. Tenemos un rendimiento bastante bueno. Y la atención al contribuyente. Y la atención al contribuyente, exactamente. Nosotros todavía estamos, todavía estamos atendiendo a los rezagados en la oficina central. Y yo estimo que durante estos días de la semana todavía van a estar llegando hoy día. Hoy día llegaron 150 personas rezagadas para darles una idea. Así que es posible que estas cifras tengan alguna pequeña variación, pero va a ser marginal. Lo importante de esto, sí, les quiero recordar, es que de los 1.228 millones recaudados, nosotros como municipio tenemos que entregar el 66%. Nos quedamos solo con un tercio, con el 33%, y eso son 390 millones de pesos. No, no, no. 45.378.000 pesos. Eso es lo que nos queda a nosotros. ¿Y el 33%? Sí, el 33%. 405 millones de pesos es el dinero que nos queda efectivamente en las arcas municipales. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando se adquirió el permiso en dos cuotas? ¿Se suman ahora o se suman después en su periodo tiempo? No. Es buena la pregunta en todo caso. Por eso te digo que estas cifras son, digamos, aproximadas. Porque nosotros en el mes de agosto la gente paga sus segundas cuotas. Y ahí hay un remanente que es positivo de todas maneras. Porque eso cae en el mes de agosto. Las segundas cuotas no son tan significativas en todo caso. Aproximadamente un 40% de la gente paga una segunda cuota. No deja de ser en todo caso. No deja de ser. Pero ese no lo colocamos en el recuento de marzo. Solamente damos el resultado de marzo. Que este es el máximo. Este es el máximo. Y ahí estaríamos acá. Y estamos positivos un 9% respecto a lo que era el año pasado. Sin que aún se cierre, reitero, porque este es un informe preliminar. Porque hay gente que siguió pagando. Sí, hay gente que siguió pagando. Y va a seguir pagando. Entonces hay que cerrar el... De aquí hasta el día viernes yo creo que van a estar todavía en eso. La próxima semana te ponemos ya el resultado final. Un resultado final. Que va a ser, como te digo, todavía más positivo. Sí, eso sería... Por favor, don Erick. Sí, me dejan hablar, por favor, señores concejales. Sí, a ver, auspiciosa noticia. Pero, sabe, yo quisiera hacer un comentario que no puedo dejar de pasar. Las condiciones en que trabajaron los funcionarios municipales, sobre todo en la compañía. Porque yo ahí saqué mis patentes. Y eran condiciones... No voy a ser exagerado en decir infrahumana, pero de mala calidad. Estaban en un pasillo. Un viento terrible. No pudieron... O sea, no trabajaban como... En malas condiciones, de verdad. Penoso espectáculo para la gente que estaba trabajando ahí. Creo que la compañía, no sé por toda la altura de lo que corresponde. Les entregó un pasillo. Así tan simple. Eso no va a... Hemos tratado de mejorar eso, pero... Perdón, el año pasado estaban muy bien. Estaban en la sala grande, pero ahora... Les pasaron el pasillo, de verdad. Así que sería importante a lo mejor hacer... Llegar una nota a la novena compañía. Demostrando el malestar. Porque son seres humanos los que estaban atendiendo. Eso... Muy bien, don Erick. Gracias por su preocupación... Con sentido profundo de humanismo. Así es. Bueno, yo quiero destacar finalmente que este año... Tuvimos 10 puntos de atención. En el mall, 3 puntos. Con Soymac. La oficina municipal del mall y un contenedor en el estacionamiento. El casino de harina del sol... En el sector de los restaurantes. La novena compañía, como dice don Erick. Vamos a tener que destacar con bomberos eso. Porque justamente el salón no lo quisieron prestar porque lo arrendaban y ahí había todo un tema. La quinta compañía de Navisur. La quinta se gustó muy bien. El supermercado San Isabel. Fue un pleno éxito. Acá en pleno centro tuvimos mucho éxito con el supermercado San Isabel. Unimar de Salinas. En Cruz del Sur, ahí en Gómez Carreño. El Unimar. Y la oficina central nuestra. 10 puntos. Y los chicos, como les digo, realmente hicieron un tremendo esfuerzo. Más el móvil que... El munimovil que atiende a las empresas. Los chicos hicieron un esfuerzo grande. Sobre todo el fin de semana, que este año nos tocó fin de semana santo. Trabajamos sábado y domingo. Eso era el señor concejal y el señor alcalde. Una pregunta. A ver, la cifra es positiva y obviamente que no sé si habrán hecho el cálculo porque en la medida que pasan los años, los vehículos van bajando su valor de patentes. Por tanto, no sé si tienen calculado eso. O es mucho pedir. Nosotros tenemos un rendimiento de vehículos nuevos en Talcahuano que debe estar... No tengo la cifra exacta, la podríamos tener en todo caso. Pero el rendimiento de vehículos nuevos nuestros debe ser del orden de un 35% del parque. O sea, tenemos una cantidad de vehículos interesante. Que no tiene más allá de 5 o 6 años de antigüedad. Eso se nota mucho, por ejemplo, en el rendimiento que nos da la oficina que tenemos en el Casino Marina del Sol, por ejemplo. Que si ustedes la ven en cantidad de vehículos, no es muy alta, pero sí recauda muchos millones de pesos porque nos llegan ahí. Ahí nos llegaron, llegamos modelos como Porsche y últimos modelos, 3 millones, hasta 5 millones de pesos, llegó con un horario una persona ahí a pagar. Entonces, tenemos un buen rendimiento. Eso es muy importante porque hay comunas que tienen muchos vehículos de patentes mínimas. Sí. Antiguas. Y vamos a tener que hacer el otro esfuerzo de todas las automotoras que están en la ciudad de Talcahuano, las patentes las transmiten en Talcahuano. Porque ahí me he encontrado con automotoras que están acá y entregan patentes de Coronel, de Chihuayán, menos de nosotros. ¿Y eso? ¿De Volfeno? ¿El mío lo de Volfeno? Claro. ¿No me tiene una vigente? No, pero uno tiene que pedir. Cuando compra un auto, yo quiero la patente de Talcahuano. O sea, no tiene por qué aceptar lo que le dé la... ¿De Volfeno? ¿Era de Tastrahuano? No. Bueno, eso es. Se agradece las felicitaciones al equipo de trabajo. La próxima semana, o cuando cierren el... ¿Sobre el proceso, señor? Yo creo que es súper importante que además se considere lo siguiente. La depreciación, obviamente, de los vehículos que... Lo que preguntaba Eris, que tiene un impacto en esto, porque puede tener usted muchas patentes, pero la recaudación es baja. Y es por lo que estoy mencionando. La segunda cosa tiene que ver con el costo que significa los 10 locales, eso tiene un costo, en horas, en recursos, de todo tipo, y eso también hay que considerarlo en esto que está acá, porque disminuye los ingresos. O sea, no es gratis lo que estamos recaudando. Y por tanto, si queremos disponer de un... Porque alguien podría decir, sí, aumentaron un 9% en plata, otros van a aumentar más seguramente. Pero hay que ver cuánto fue, son 405 a priori, no es malo, y hay que ver lo que está significando llegar a este monto de patentes respecto del costo. Entonces, hay un punto de inflexión en que ya la curva no va a aumentar más, y por lo tanto también tenemos que tenerlo claro respecto de las utilidades van a ser lineales, pero va a ser siempre en aumento. Porque no... Y ahí hay que buscar una estrategia distinta, la que estoy mencionando una es esa, de cómo se captan patentes en las automotoras. O sea, a la venta, ir incorporando de inmediato en la ciudad las patentes. Se me ocurre, pueden haber otras, pero creo que esa es la más cercana. Bueno. Punto tercero de la tabla, informe de comisiones. El día 19 de marzo del 2013 se expuesto a una comisión de desarrollo sustentable y cultura. El tema fue situación parque ecológico Humedal Perales. Asistieron los siguientes concejales. Señor Abel Contreras, señor Jaime Peñailillo y señor Erick Vergara. Asisten como invitados, señor Roberto Pino, presidente de la Coordinadora Tarcahueño. Señor Erwin Baeza, dirección de Medio Ambiente. Señor Juan Carlos Leterier, director de Asedio Ornato. El señor Raúl Rubén Sandoval, director de CEPLAN. Señor Víctor Sánchez, presidente de la Junta de Dicinos de los Huertos Familiares. El tema a tratar era la situación, en este caso, de este sector que hoy día se denomina el parque ecológico Humedal Perales. Los antecedentes que se pusieron tenían que ver con el incendio que había ocurrido en el sector a consecuencias de personas que realizaron esta nueva acción y posteriormente lo que era la propuesta del municipio, en este caso, de parte de la Dirección de Medio Ambiente, sobre los nuevos emplazamientos donde podría estar este proyecto. En esto, don Erwin Baeza presentó el proyecto y se le hicieron algunas observaciones. Yo voy a ir, en este caso, a las conclusiones, porque todo lo relacionado con observación está en el acta y las conclusiones son las siguientes. Primero, constitución de mesa técnica para revisar y hacer adecuación al proyecto, es decir, al proyecto que hoy día se está presentando de parte del municipio. De acuerdo a este proyecto, la Junta de Vecinos del sector plantea solicitar la instalación de luminarias en el sector del parque ecológico, pero eso también lo tiene contemplado el proyecto. Tercero, hacer el cálculo de áreas verdes en el lugar para que la Dirección de Aseo y Ornato lo incorpore en su mapa de acción. ¿Qué significa esto? De que cuando aumentamos el área verde, significa un costo adicional. Ahora, desde el punto de vista de calidad de vida, nosotros sabemos de que es importante hacerlo. El área verde significa, en este caso, mayor retención de material particulado. Eso también tiene un costo, en este caso, bastante positivo para la población. Nos estamos acercando hoy día a lo que pide la Organización Mundial de la Salud, que son 9 metros cuadrados por persona. Nosotros ya debemos estar en los 7 metros cuadrados por persona. O sea, vamos, en este caso, avanzando más en relación a otras comunas. Estamos en menos. Esto lo solicitó el Director de Medio Ambiente para, en este caso, incorporarlo en el mapa de acción y saber cuántos son los metros cuadrados que nosotros vamos a incorporar. Este sector del humedal de Perales, hoy día, ha cambiado en relación a lo que nosotros conocemos, un lugar que era sitio de oriazo, que era de basurales clandestinos y que tenía bastantes problemas de seguridad ciudadana. Eso es cuanto puedo informar. Lo que se conversó de parte de los concejales y también de los dirigentes está en el acta. Sí, habría que aplicar algún mecanismo de consulta mucho más precisa respecto de lo que piensan los vecinos del sector. Tengo la impresión que hay más de alguna opinión distinta respecto del parque, porque el incendio que allí ocurrió no es casual. Hay una expresión de algo que ellos ven como que es invasivo, porque no están incorporados como vecinos a este proyecto. Son más bien organizaciones foráneas al sector las que propician esto. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero sí el método, la forma como se desarrolla esta actividad debe ser inclusiva respecto de los vecinos. Porque si no, nos vamos a encontrar con algo que a los vecinos no les va a gustar o no les parece porque les resulta poco agradable a lo que es su hábitat permanente. Porque hay que considerar que hay personas que viven, hay familias que tienen un desarrollo cotidiano y también hay que incorporarla en este desarrollo. En mi opinión, por lo menos, por los datos que tengo allí. Sí, y con todo gusto, las instalaciones de luminarias deben ser parte del diseño y eso también hacerlo ver que son parte de los aportes municipales. Porque está bien, se colocan luminarias, pero significa incrementar el consumo que todos los meses el municipio tiene que cancelar a la compañía general de electricidad. Y más metros cuadrados, también los más felices son las compañías o las empresas que están haciendo la mantención en Talcahuano de áreas verdes. ¿Cuánto es el valor por metro cuadrado, estimado? 114. 114 pesos por metro cuadrado y eso hay que multiplicarlo por 12 y multiplicarlo por 180.000 que son metros cuadrados por habitante y allí obtenemos, por lo tanto, el valor de lo que estamos haciendo. Para que también lo tengamos claro y se lo digamos a las personas que están muy involucradas en esto, que nos parece muy bien, nosotros estamos en esa cruzada, pero me interesa que se haga ver lo que el municipio también está entregando. Porque pareciera ser como que sigue el Baná en Talcahuano y eso ya pasó en la Biblia, pero después no ha vuelto a pasar y tengo la impresión que no va a volver a pasar. Gracias. Eso es ya. Por lo tanto, no habiendo más cuenta de comisión, entiendo, pasamos al punto siguiente de la tabla que sería el 4 definitivo que tiene que ver con revisar el oficio 358. Lo tenemos todos. En antecedente dice, oficio número 357, directora subrogante de administración y finanza, en materia complementa información, Talcahuano 2 de abril del año en curso, de jefe de departamento personal a relaciones humanas. ¿Eso quiere decir? Sí. Ya, o recurso humano. Alcalde, complementando oficio número 357, directora subrogante de administración y finanza, vengo a informar a usted que el número de funcionarios que presentaron su solicitud de postulación, ley de retiro voluntario, después del acuerdo del consejo número 171, 26 de marzo del 2013, son dos, y corresponde a los funcionarios. Señora Victoria Olivares Rojas, fecha de solicitud 27 de marzo del año en curso. Señor Juan Báez León, fecha de solicitud 28 de marzo del año en curso. Sin otro particular, saluda atentamente don Mauricio Concha Torre, jefe de personal y relaciones humanas. O recurso humano. Después está el oficio 357. Dele con relaciones. ¿Recurso humano? Sí. Después está en el oficio 357, antecedente ley 20.649, del 11 del 1 del 2013, materia solicita acuerdo de consejo, Tarcahuano, 1 de abril del 2013, director de administración y finanza S, a señor Alcalde. De acuerdo a lo señalado, en la ley 20.649, del 11 de enero del año 2013, en su artículo quinto, que se refiere a la otorgación de la bonificación por retiro complementario, por un máximo de 5 meses de remuneraciones, a aquellos funcionarios que presentaron su solicitud de postulación, ley de retiro voluntario, durante el periodo comprendido en el primer trimestre del presente año. Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted, si lo tiene a bien, solicitar acuerdo de consejo municipal para los efectos de cumplir con la obligación de la aprobación de éste, como lo dispone el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Tiene otro particular atentamente Tatiana Veloso Llampaoli, directora de administración y finanza S, es lo que puedo informar. Si hubieran intervenciones, ofrece la palabra, y si no, en votación. Es el complemento del listado que aprobamos el martes pasado, porque faltaban algunos funcionarios. No, vamos a ver. Ah, ahora los dos más. Ya, pero... Es otra actividad. Si no hay intervención, en votación. En votación. En votación, señores concejales, bonificación por retiro voluntario de la Ley 20.649, la que en conjunto no podrá sobrepasar los años de servicio prestados en la administración municipal, ni ser superior a 11 meses de bonificación a los dos funcionarios municipales beneficiarios, señora Victoria Olivares Rojas y señor Juan Báez León. ¿Cuál baño del concejal Vera? ¿Qué problema es? Aquí está. El no está. Digamos, alguien que le pergunte que se terminó de... No, sí, Julio. No, sí. Esto sea una gente. ¿La mujer está en el oficio? Está con votación, tío. Entonces vamos a esperar, porque si no provoca otro problema... Está grabado. Está grabando. ¿Qué es el problema, eh? ¿Se da cuenta que es complejo ahora... ser concejal? Pero, corte. Vamos a esperar que... Vamos a esperar que... Vamos a esperar que... Las películas. Es cuando se tiene tijeras. ¿Dónde está? ¿Alguien le puede pedir, por favor, que venga a votar? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La compañera. Ella va a ir. Ella va a ir al barrio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Al baño? ¿Al baño, a buscarlo? ¿No hay... ¿Qué pasa? Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oficio 375. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye.